¡Hola mis queridos Retro Amigos! ¿Cómo les va? Por aquí Adri y Pedro, los hermanos Retro! ¡Así es mis queridos Retro Amigos! Y mi hermano que apareció por aquí para hacer un nuevo video hoy Pero antes quería darle gracias y queríamos darle gracias a todos esos nuevos suscriptores del canal ¡Un aplauso para todos! Y además los que se están sumando también a nuestras cuentas de Instagram que son ArrobaJuguetesAntiguos Y ArrobaRetroAdrial Así que gracias a todos Gracias Y ahora sí, vamos a comenzar con el video de hoy que es de... ¡Un álbumes! Así es, uy, no, no voy a mostrar Hoy vamos a hablar de álbumes Comienzo yo hablando de los álbumes Y bueno, yo me recuerdo cuando vimos... Aquí en Venezuela son los kioscos, ¿no? Sí En donde... Bueno, en Caracas, porque en otras partes de Venezuela, como en Maracaibo, son las bodegas, las bodeguitas También estaban las librerías cuando eran otro tipo de barajitas también Y las panini, bueno, pero vamos a comenzar hoy Y a quién no le gustaba ir al kiosco A comprar las barajitas A mí me encantaba Y vamos a comenzar... Ay, yo quiero... ¿Por cuál comenzamos, Pedro? Comienza por el más icónico para ti El que más te gusta ¡Wow! Bueno El que más recuerdo así, porque yo estaba super fan en los 90 No vamos a tener ninguna cronología de los álbumes Lo vamos a hacer en dos o tres partes Este de Star Wars Nada más y nada menos Este es Butler, ¿no? Sí, es un Butler O sea, una copia, una pirata Y una de las cosas interesantes de este particularmente, de este álbum Es que a mí me lo dieron porque me lo gané Me salieron en una barajita o en un sobrecito Y este es de este color Pero el original no es de estos colores O sea, ellos regalaban este porque estaba mal impreso, creo yo Ah, miren, aquí tengo la tapa de cómo era originalmente, ¿lo ven? Y entonces, bueno, este era como de 97, algo así Este es de 97 cuando Lucas reeditó las películas Y aquí en Venezuela hicieron ese Butler O sea, esa copia del original Panini, que es algo más Ajá, miren, y yo... Muy bonita la figurita De verdad que a mí me encantaba, me encantaba, ¿no? Lo llegué a llenar Y bueno, y me salieron estos premios, Pedro, mira Sí, bien bonito el arte de estos pequeños, ¿cómo se llama? Afiches Afiches Y este también Oye, yo voy a mostrar este que es de una adquisición reciente Este es un álbum muy... este es de los 80 Como dijo Adriana Aquí tengo... no creo que lo llene, pero tengo aquí Esto se llama aquí en Venezuela decimos barajitas En otras partes le dicen, en México le dicen figuritas, cromos, stickers En Colombia son pegatinas Pegatinas Y este no está lleno Pero vean que está prácticamente como si lo compré hoy en la librería, en Kyoko, como dijo Adriana Y tengo el paquete El amigo mío, que le doy gracias, que me lo hizo llegar Este me dijo, puede ser que lo llene, puede ser que les falte alguna Pero de verdad que tener esto, y en tan buen estado, es escribir esto Ajá, Retro amigo, ahora me toca a mí Y voy a hablar de uno de los álbumes para mí más icónicos Que más posiblemente... no recuerdo O sea, recuerdo, pero estaba muy pequeña Y mi mamá de verdad era la que me ayudaba Miren, este de ping y pong Y este álbum, creo que está completo, padrón Sí, creo que sí Pues si no, le faltan una, dos Miren esta belleza O sea, este es uno de los que más quiero Me encanta Mi mamá me ayudaba a pegarla porque están todas bien pegadas Bien pegadas, de verdad Sí, está bien conservada Y esto, ajá, esto es un afichito que venía una hoja de premios Bueno, que en todos los álbumes aquí, que si completabas estos Te daban algunos premios, que sí, un muñeco baby Y varios regalitos que... que podías ganarte ahí Vamos con Pedro Ok, yo voy a mostrar otro álbum que es de... este lo que vi recientemente Este de los álbumes, de los carros, los autos, autos europeos Recuerdo que esto de niño yo tuve barajitas porque en el colegio No recuerdo, las ganaba, algo así Pero miren, lo tengo, no está lleno Está tan bien como recién comprado Y tengo también un lote de barajitas de stickers Tampoco sé si lo llena Pero de verdad que está en muy buen estado Y voy a disfrutar de verdad pegándolo Reyauca era una de las principales empresas que imprimía aquí álbumes de barajitas ¿Qué pasa con Reyauca? Reyauca lo malo era que salían demasiadas barajitas repetidas Había un momento en que tú llegabas y ya te faltaban como 10, 9, 5 barajitas Y esa era casi imposible lograr conseguirlo Y antes, las barajitas eran que tenías que agarrar la pega, la pegaega Y pegarlo, y después eran los que venían en pegatina o en cromo Sí, o calcomanía como le decimos aquí en Venezuela Ajá, mi querido Retromigo Y esta es una pequeña muestra de los álbumes que tenemos Porque queremos hacer una serie de videos de álbumes Porque tenemos varios Pero ahora vamos a presentarles solamente esto Porque de verdad que yo quería hacer este video hace mucho tiempo con mi hermano Pero no tenía los álbumes a la mano Y ahí también un video Pedro de el Joker que nos ganó Que también tiene un super álbum Bueno, él es el cuarto bate de álbumes Sí, tenemos tiempo que además que él tiene metido, o sea, dentro de los paquetes Cajas, cajas sin destapar Ese video de verdad que lo disfrutamos Joker y Harley Producciones en su canal Gracias por vernos Y vienen más videos, no sabemos cuánto van a salir De la serie de álbumes Para que compartamos juntos Y recordemos Chao Chao, mi querido Retromigo Chao